7 consejos para postular exitosamente a becas ministeriales de especialización médica en Chile, según el Colegio Médico de Chile. Consejo número 1. Revisar bases de postulación de concursos anteriores para conocer los requisitos y planificar tu desarrollo profesional. Consejo número 2. Armar la carpeta de postulación de manera gradual, evitando la saturación de información. Consejo número 3. Solicitar y guardar los certificados laborales y de capacitaciones inmediatamente después de su finalización, asegurándose de que estén correctamente firmados y sellados. Consejo número 4. Incluir toda la documentación posible en la carpeta de postulación, incluso si falta algún timbre, ya que no se podrán agregar documentos nuevos en la comisión de reposición. Consejo número 5. Verificar que la carpeta de postulación esté bien escaneada y en un formato compatible que no se encripte al subirse al sistema o enviarse por correo electrónico. Consejo número 6. Habilitarse en más de una universidad para tener alternativas en caso de que el cupo en la universidad deseada ya esté ocupado. Consejo número 7. Por último, establecer alarmas para recordar las fechas y horas límite de postulación y el llamado a viva voz. Visita unamed.com barra especialidad y toma el curso gratis sobre el proceso de especialización médica en Chile. Suscríbete. Chile necesita médicos. No importa tu edad, país de titulación y la etapa de tu carrera médica, descubre tus opciones para revalidar, ejercer y especializarte en Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!